En Surco, la tecnología se ha convertido en un arma para combatir la delincuencia. Ellos utilizan un moderno sistema de seguridad compuesto por fibra óptica, que le permite una mejor calidad en la imagen de sus cámaras de videovigilancia. A continuación, el aliado ciudadano de la semana. Nuestras cámaras supervisan y vigilan todo el distrito. Cualquier tipo de delito delincuente que es ubicado en el distrito de Surco no tiene escapatoria. Más de mil serenos vigilan el distrito de Surco, respaldados por la alta tecnología de sus 260 cámaras de videovigilancia, que cuentan con el más moderno sistema de fibra óptica. Un importante medio que, sumado al apoyo de los buenos vecinos, les permite hacerle frente a los roba-autos, roba-casas, raqueteros y hasta marcas, logrando además acudir al auxilio de las emergencias en solo escasos minutos. El compromiso del serenazgo de Surco es prevenir y brindar seguridad a nuestros vecinos surcanos y los vecinos que nos visitan. En estas imágenes vemos cómo el operador de serenazgo fija su atención en esta sospechosa camioneta de color plata. Recibimos una comunicación de uno de los vigilantes particulares que en la calle Aldebarán, en la cuadra 2, había una puerta que estaba siendo violentada por unos sujetos a bordo de un vehículo plomo. Y es así que mientras continuaban confiados su recorrido por el distrito, a escasos segundos una unidad de serenazgo ya los tenía en la mira, un segundo apoyo y luego un tercero hacen su llegada. A pocas cuadras logran alcanzarlos y capturar a los delincuentes. Los robacasas se valen de modernos autos robados para cometer sus fechorías y para ello tienen el descaro de tomar sus medidas de seguridad como cubrir la verdadera placa del holograma ubicado en el parabrisas. Lo cubren con cinta aislante. Cinta aislante. Pócalo, pócalo. Esta es la placa original. Pócalo. En el registro se encontraron en el interior del vehículo cinco distintas placas de auto. Dinero seguramente de sus víctimas. Y claro, esta herramienta para violentar las puertas. También se halló una bolsa llena de pequeños pedazos de placas imantadas. Díganle con este instrucción a las placas. Gracias a la alianza con los vecinos, los serenos y policías pudieron llegar a tiempo. En este otro registro, vemos como el operador de la cámara de videovigilancia decide echar una mirada por los alrededores de las avenidas Morro Solar y Nazarenas. Cuando de pronto se percata de un hecho de violencia. Y observamos al costado del vehículo rojo un auto Nissan color oscuro. Y un sujeto, dos sujetos, uno de ellos de polo rojo que están aparentemente conversando pero en realidad están agrediendo al conductor de este vehículo para poder robarle. El operador de la central lanza una alarma a las distintas unidades cercanas a la zona. Se trataba de tres sujetos que golpeaban al dueño de un vehículo para robárselo. Una primera unidad de serenazgo los divisa. Al fondo, una patrulla policial y otra unidad de la municipalidad se unen a la persecución. Los delincuentes a bordo del auto negro pretenden atravesar en medio de varios vehículos. Chocan por ambos lados. Dos de ellos prefieren huir a pie. Y corren hacia un pasaje que va directo a la Panamericana Sur. Y sin medir consecuencias, sortean los vehículos para no ser alcanzados. En su desesperación tratan de abordar cualquier vehículo de servicio público de carga para poder escapar. Un valeroso agente del serenazgo lo sigue de cerca. Mientras tanto, todo está siendo registrado por las cámaras de seguridad. Unos minutos después, se logró su captura. ¿Lo he hecho registro? Sí, no tengo nada, no tengo nada. Polaco, 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 polaco. Justo están robando y hay un sereno que lo ha correteado. Le ha metido un puñete. El desgraciado le ha metido un puñete. Y el agraviado indica que él ha tenido un arma, ha querido romperle la luna. Ya ha venido un policía, también muy valiente. Y ha empezado a disparar y ahí nosotros nos hemos tenido que esconder porque las balas nos podían caer. En estas otras imágenes de la cámara ubicada entre las avenidas Faustor y Jorge Chávez, en Surco, vemos como una reunión de amigos transcurre sin problemas. Hasta que de pronto, dos sujetos a bordo de una moto lineal y visan a su próxima víctima. Una señora que parece hablar por celular y para la suerte de los delincuentes, está alejada del grupo. Solo bastaron unos cuantos segundos para que se aproximaran y rápidamente le arrebate su teléfono. La víctima forcejea, pide ayuda y de inmediato todos sus amigos corren tras el delincuente. Segundos después, lo atrapan. Los vecinos rápidamente, al producirse y observar el hecho, salen en apoyo del contribuyente de nuestro vecino que es objeto de robo. Todos estamos aliados, Policía Nacional, vecinos y municipalidad. La moto lineal sin placa y los dos sujetos intervenidos fueron conducidos a la comisaría del distrito. Tenemos personal del escuadrón de emergencia del 105, que detectada la emergencia, también ellos a su vez enlazan vía radial al escuadrón de emergencia. También contamos con personal de la Policía Nacional de Criminalística, de escena del delito, para que tome las acciones inmediatas y se proceda a hacer la investigación del caso. Otra de las alianzas estratégicas de este distrito es la activa participación de los vecinos, quienes incluso han adquirido su propia central de vigilancia. Es que ellos han adquirido a través de sus asociaciones algunas cámaras de video que son instaladas en nuestro sistema y algunas de nuestras urbanizaciones monitorean sus propias cámaras en su propio centro de control. Todo por la seguridad, porque antes de esto a nosotros nos habían seleccionado. En cada cuadra, cuatro o cinco casas nos robaban. La siguiente semana robaban en otra cuadra y así estaban. Asaltos a casas y pandillaje eran los problemas principales de la inseguridad que afrontaban los vecinos de la vulnerable urbanización Santa María. Hasta que se agruparon y decidieron instalar seis cámaras y se han integrado al moderno sistema municipal de fibra óptica. Incluso en su propio barrio está su centro de control. Ahora todo ha cambiado. Parecía complicado, sin embargo, solo necesitaron la voluntad de aliarse entre ellos. Lo que manda en este caso es la organización, que todos estemos unidos en contra de la delincuencia. Si estamos desunidos, ellos nos van a ganar. Entonces, la unión ha hecho de que nosotros podamos adquirir estas cámaras. Importantes ejemplos de seguridad municipal, policial y sobre todo vecinal que contribuyen a hacerle frente a la delincuencia. Amigos, esto fue todo por hoy. Queremos seguir agradeciendo a nuestros nuevos aliados por la seguridad, a personas que se comunican con nosotros a través de nuestras cuentas en Facebook y en Twitter. Recuerde que todos debemos estar aliados por la seguridad. Gracias y muy buenas noches.